Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí con ustedes. Licenciado, doctor, maestro, Marx, ¿cómo te decimos? No, de Marx está bien. Los títulos creo que alejan a las personas. ¿Por qué te llamas Marx? Mi padre fue sindicalista, estudió en una prepa popular, llevó clases sobre socialismo y comunismo y quiso que a su hijo mayor se llamara Marx y a su hijo al segundo, Vladimir. Entonces, por eso nos... ¿Por Lenin? Sí, por Lenin. ¿Sindicalista en qué, en dónde? En la Comisión Federal de Electricidad. Ya, Comisión Federal de Electricidad. Sí, en Valle de México. ¿Eres de la Ciudad de México? Texcocano, del Estado de México. Yo tuve el honor de nacer en esa tierra tan linda que es Texcoco. ¿Cómo... ¿Cómo el hijo de un sindicalista de Texcoco termina en la Secretaría de Educación Pública? No, y peor aún. El nieto de un campesino prácticamente de comunidad mazahua de San José del Rincón. También migra la familia hacia el Estado de México, primero hacia Ciudad de México, donde estudia mi padre la preparatoria, solo estudia la preparatoria, y con muchos esfuerzos le da educación a sus hijos. Yo tuve el gusto de llegar a la UAM Iztapalapa, donde me formaron como licenciado en letras y maestro en teoría literaria, y después salir al extranjero a terminar mis estudios de doctorado, con apoyo del Estado. Soy el resultado de la educación pública nacional, de los apoyos, de las migajas que caían del gobierno hacia la población más desfavorecida, y pues estamos ahora aquí intentando hacer una transformación del país, apoyando al gobierno federal, apoyando al sueño de nuestro presidente, de que la educación no sea solo para unos cuantos, sino que le llegue a todos, y que no sea solo una cuestión de suerte, que alguien tenga un programa social y que pueda terminar sus estudios, sino que todos, sin importar el color de piel, nuestro origen, vamos a tener acceso a la educación. ¿Desde cuándo sigues a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, desde siempre, bueno, desde que empieza su campaña, mi padre como sindicalista era muy cercano a los movimientos sociales, entonces estaba enterado de lo que estaba haciendo nuestro ahora presidente en Tabasco, cuando se hace jefe de gobierno en Ciudad de México, nos llega muy cercano por estar en la zona periférica, entonces desde muy joven mi padre contaba de lo que estaba pasando en Tabasco, y después ya en la adolescencia vi los cambios en Ciudad de México, y con la ensoñación de que algún día le dieran la oportunidad de hacer esa transformación en todo el país, no solo en una pequeña región. ¿Por qué educación? ¿Por qué educación? Mi madre fue maestra en preescolar en Texcoco, y ella me enseñó, era el hijo mayor, entonces la escuela, la casa se convirtió en una escuela, y con el paso de los años yo me sentí muy atraído al quehacer de la madre. El otro era convertirme en obrero en la Comisión Federal de Electricidad, de hecho también soy electricista, mi padre me enseñó el oficio, pero digamos que la madre, la tierra, me llamó a que me convirtiera en maestro, quería ser maestro yo de educación básica, inicié como maestro en secundaria, rápido empecé a migrar hacia otros niveles, hacia media superior y superior, y con el paso del tiempo me convertí en profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la que le mando un fuerte abrazo, porque es ahora mi casa de estudio, mi centro de investigación está allá en Ciudad Juárez, estoy muy contento de vivir en la frontera, y por eso, mi sueño siempre fue ser maestro. ¿Estuviste en el PRD, Marx? No, nunca he militado en ningún partido, siempre he estado en las luchas magisteriales, en las luchas estudiantiles, pero digamos que como toda esa población que veía que en los partidos políticos no se reflejaban las luchas de la población, que se convertían tan solo en pequeños gremios que en luchas locales, y que no iban hacia la gran trascendencia, hacia la búsqueda de una igualdad, de un México diferente, del mejor México posible. Entonces, nunca quise militar en el PRD, aunque era un sujeto de izquierda, mi padre había sido formado en la izquierda, tal vez en la izquierda más radical, muy cercano al comunismo, pero nunca quise militar en un partido, estuve más cercano con los movimientos magisteriales y con los movimientos estudiantiles. ¿En Morena tampoco? No, hasta el momento no estoy afiliado a una Morena, trabajo mucho con ellos, pero no he tenido el tiempo, este trabajo demanda muchísimo, entonces no he podido ir a hacer todos los trámites, aunque digamos que de corazón soy un militante moderna. Y en la práctica finalmente estás. Exactamente, yo soy de Morena, solamente son cuestiones de trámites, pero justo en este ánimo, de que no debería el movimiento convertirse en un partido, debemos mantenernos como un movimiento social, y para eso no se necesita una afiliación con una tarjeta, sino se necesitan acciones transformadores. Transformación y no revolución, ¿por qué? Porque vivimos otros tiempos, creo que la modernidad o la posmodernidad nos ha enseñado a que estos cambios implican entrar hasta lo más profundo del entramado social, que son los medios de producción, y para eso no necesitamos sólo una revolución que implique una lucha entre la derecha y la izquierda, sino necesitamos transformar un sistema económico, donde las bases de la producción no estén planteadas en términos de hegemonías o subalternidades, sino que haya otro mecanismo de relación entre la producción del capital y los sujetos que la producen y los que la consumen. Para eso necesitamos no sólo una revolución, sino transformar un sistema económico. Las revoluciones sin duda son necesarias, pero generan estas diferencias, estas distancias, que la posmodernidad nos ha enseñado que debemos de remediarlas, porque cuando sucede esta distancia, la derecha siempre se reagrupa y la izquierda queda sometida, los marginados quedan olvidados, se les quita la educación, se les quitan los elementos básicos. Entonces necesitamos más que una revolución, una transformación de este sistema económico y social. ¿Qué necesita la Secretaría de Educación para transformarse de fondo? Vaya pregunta. Necesita, diría Gramsci, acciones transformadoras, pasar de la retórica a acciones reales, donde cambien la manera en cómo se ejerce el poder desde la Secretaría de Educación Pública. Esa secretaría desde sus inicios con Vasconcelos se diseñó para generar, digamos, una legitimación en las decisiones que se tomaban desde el Estado para lograr la formación de un ciudadano, un ciudadano sumiso, domesticado, fiel a un régimen. Y ahora la secretaría necesita refundarse. No puede convertirse la secretaría solamente en un aparato para la formación de una ciudadanía dócil. Hoy se requiere una ciudadanía crítica, pero la institución no fue diseñada para ello. Entonces la única manera que lograremos hacer eso es con acciones transformadoras, acciones que lleven a un cambio real, no solamente a retórica, que es lo que ha hecho la secretaría por muchos sexenios, solamente plantear propuestas utópicas que en la práctica llevaban a una burocratización que llevó a una privatización del sistema educativo nacional. Tan solo ver la cantidad de escuelas públicas frente a las privadas y cómo año tras año va ampliándose la oferta de educación privada, mientras que la pública va perdiendo el sistema de agua, de luz, de bibliotecas, de libros de texto, todo va diluyéndose en favor de una privatización del sector educativo. Todo eso debe cambiar, para eso se necesita una refundación de la institución. Vamos a ir a una pausa. En escala de grises, el día de hoy tenemos a Marx Arriaga. Yo le podría poner muchos títulos, le podría decir en qué área se desempeña haciendo sus labores en la Secretaría de Educación Pública, pero hoy he decidido no decirle, solo darle el nombre, porque sé que si usted teclea en su ordenador el nombre de Marx Arriaga, le va a salir una lista de noticias y de publicaciones con su nombre. ¿Por qué? Porque Marx ha generado mucha polémica por algunas declaraciones que ha hecho, pero creo yo que principalmente ha generado polémica porque es de los pocos que ha entendido qué es lo que se tiene que hacer en este momento justamente de definiciones, en este momento que se plantea un momento de transformación. Estamos charlando con él, soy Benjamín Mendoza, vamos a ir a una pausa y volvemos, porque ya le preguntaremos si los libros son comunistas o no son comunistas. Regresamos. Estamos de regreso y no podemos tener a Marx Arriaga acá y no preguntar. A ver, ¿por qué tú? ¿Qué es lo que haces tú en Secretaría de Educación, Marx? Bueno, a mí me toca hacer una palanca. Hay un obstáculo gigantesco que es la privatización del sistema educativo, que imaginémoslo como una gran piedra que está obstaculizando que la comunidad pueda tener el servicio de la educación. Entonces, a mí lo que me tocó es funcionar como una palanca para que aquella ciudadanía que todavía cree que la educación es una pieza clave para la transformación del país, ejerciera una presión sobre aquella piedra. Y pues lo que nos ha tocado es ser firmes, no tener miedo a aquella roca que detiene la transformación y permitir que el magisterio, que todas aquellas personas que creen en ese cambio, ejerzan sobre uno esa presión para mover ese gran obstáculo y lo logramos. Tenemos los libros de texto ya en las escuelas. ¿Por qué los libros de texto dependen, o bueno, no dependen, pero ¿por qué pasan por tu área, Marx? Entonces, así fue diseñada la Dirección General de Materiales Educativos. Ha cambiado varios nombres, pero desde los años 60, cuando Torres Baudet y Martín Luis Guzmán sueñan, en especial Torres Baudet, heredero del Ateneo de la Juventud, de los ideales de Vasconcelos, de los ideales del romanticismo mexicano, de la ensayística del siglo XIX, que veía que los libros iban a ser la gran transformación, iban a ser un elemento de revolución. Entonces, desde ahí vieron que, si bien iba a ser una gran herramienta el libro de texto, debía blindarse, porque este libro podría convertirse, y ya lo sabíamos, desde época colonial lo era, como solamente un producto, un bien de cambio, donde se comercializara con los libros. Entonces, Vasconcelos primero, con sus clásicos de la literatura y los programas que diseña, y después Torres Baudet, cuando crea los libros de texto, lo blindan para que el libro estuviera en manos del Estado y no de privados. Así estuvo algunos años, pero inmediatamente el sector privado se dio a la tarea de cómo lograr hacer de los libros de texto un negocio. Y hoy los vemos en las librerías, en las escuelas privadas, la cantidad de dinero que le sacan a los padres de familia a cambio de esos materiales. Entonces, ¿por qué pasa por el Estado? Porque así lo soñó Vasconcelos, así lo soñó Torres Baudet, de que si lo dejaba en la libertad de algún grupo de intelectuales, o de alguna universidad, o alguna organización, ahora civiles, o organizaciones anteriores, o de algún grupo magisterial, podrían quedar tentados en meter sus agendas económicas y comercializar con esos materiales. Entonces, se creó la Conalite y la Dirección de Materiales Educativos. Una se encargaría de imprimir y distribuir los libros, la otra de generar sus contenidos, cada una de manera relativamente autónoma, coordinada, para que así fuera más difícil el poder cooptar al libro de texto y convertirlo en un bien de cambio. ¿Por qué estos libros de texto? ¿Por qué así? Sí. ¿Por qué así? Yo lo veo como una evolución natural que debían llevar estos materiales. Por muchos sexenios se convirtió el libro en una cuestión prescriptiva. Era un recetario de lo que debía ser. Esto iba unido a diluir, devaluar el trabajo del magisterio y convertirlos solamente en operadores de un programa estatal en donde el maestro llegaba a clase y el libro le servía como esa herramienta donde le decía al estudiante, bueno, ahora hacemos el bloque 1, mañana el 2, pasado el 3, ya me llegó el examen por parte de la federación, los evalúo, les pongo una calificación y seguimos. En donde mi quehacer como docente, como responsable de la educación de estas personas, no de esta matrícula, sino de estos individuos plenos con una herencia cultural, pues quedaba diluido en cuestiones burocráticas. Eso pasó por muchos sexenios. Y esta fue una ruptura donde se planteó la 4T, en términos ideológicos y en términos de educación, implicaba sentar las bases del humanismo mexicano, además con una visión hacia futuro, porque los ciudadanos que hoy se forman son los ciudadanos críticos que defenderán las luchas sociales, las conquistas sociales que hoy se alcanzaron, como los apoyos para adultos mayores, como las becas para los estudiantes, como la infraestructura que se generó, como el Tren Maya, como el Interoceánico, como el Aeropuerto, como los centenares, y lo digo bien, no lo digo exagerando, los centenares de programas que implican un regreso, un retorno hacia la comunidad para favorecerla. Entonces, creo que era normal que el libro de texto había quedado en un segundo plano, como una herramienta secundaria, y hoy tenía que volver a un plano principal en la formación de ciudadanía y como una herramienta fundamental para el magisterio. ¿Son muy diferentes a los anteriores? Sí, sin duda, son muy diferentes. ¿Por qué? Partimos de una premisa básica, y es el hecho de comunidad. Los libros anteriores eran herederos de una postura capitalista, transnacional, en donde, mediante una fantasía, hacían creer a la ciudadanía, en que si alguien se esforzaba lo suficiente, pues iba a salir de la pobreza, o iba a llegar a la prosperidad, cosa que es una completa fantasía. Hoy las personas tienen una movilidad social por su condición social, sus herencias, no por el esfuerzo que ponen en su trabajo. Todos los mexicanos nos esforzamos todos los días por salir adelante, y no están las condiciones para salir, porque México no es igual para todos. Hay diferencias por el color de piel, por el género, por la condición racial, por la lengua. Hoy los libros de texto, en lugar de atender a esa ensoñación de centrar la educación en el individuo, y olvidarte de tu comunidad, y empezar una formación alejada de todos, donde tú memorices datos e intentes diferenciarte del resto por el dominio que tienes de esos contenidos, hoy los libros ponen en el centro a la comunidad, a una comunidad no utópica, sino territorializada, es decir, a la comunidad real, no a lo que imaginamos que deba ser un mexicano o una mexicana, desde el romanticismo de un hecho postmoderno, sino lo que pasa en este caso en Michoacán, lo que puede pasar en una comunidad rural, en una comunidad urbana. Al colocar en el centro a la comunidad, cambia por completo la manera de entender la educación, porque entonces ya no la vemos como un privilegio de unos, sino ya como una necesidad comunitaria, una necesidad de resolución de problemas. Y los libros anteriores tenían una visión individualista. Sí, una visión comercial. Primero hay que ver que los libros anteriores fueron diseñados como un negocio. O sea, hay que decirlo claro, se habían sido cooptados por empresarios de la educación, que vieron en esos materiales una manera fácil para bajar dinero, bajar recursos de gobierno federal, pero también tener cautivo a los padres de familia en las compras año tras año de ciertos materiales. Esos eran los libros de texto anteriores. Después de eso, bueno, sí había algunos contenidos que apoyaban a cierta idea de país o de una ciudadanía. Entonces era como ellos llegan a mencionar, ganar, ganar. O sea, ganaban en términos económicos y ganaban en términos ideológicos. Hoy los materiales no se diseñaron para estas cuestiones de consumo capitalista, sino se diseñaron para generar una ciudadanía consciente, una ciudadanía que vive en una comunidad responsable, donde no solamente es el beneficio de unos cuantos, sino es la búsqueda del bienestar común bajo una premisa básica, esencial. Yo no puedo estar bien si los demás están mal. Si entendemos esa premisa que implica el desarrollo de la comunidad, debemos ir todos en conjunto, entendemos que estos materiales fueron diseñados para crear esas raíces comunitarias, para entendernos desde una comunidad y no desde las diferencias. ¿Quién imprime los libros? La Conalitec. ¿Quién los encuaderna? ¿Quién? Todo es a través de la Conalitec. Todo es a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto. ¿Ningún editorial privado está en el negocio? No, todavía debemos limpiar aún más la casa. Es una pena ver cómo de la producción total de libros de texto gratuito hoy, bueno, con los datos de la Auditoría Federal, eso es una dirección alterna, o sea, no es de la Dirección General de Materiales, no está subordinada, pero bueno, según los datos de la Auditoría, hoy solo un poco más del 3%, casi el 4% de la producción total, la hace la Conalitec, sus imprentas. Todo lo demás, estamos hablando de un, digamos, un 96%, se hace a través de imprentas privadas, que algunos dirán, bueno, está bien, porque esas imprentas tienen trabajadores y eso da trabajo a los demás, pero bueno, ya cuando vemos el cómo se estructuran los medios de comunicación, las revistas, las imprentas, las editoriales, y cómo llega a ser negocios transnacionales de conglomerados, vemos que lo que baja de recurso hacia el trabajador común de esas imprentas es mínimo. En realidad esto ha sido una llave que ha manejado un flujo de capital hacia ciertas hegemonías, ciertos sujetos que tienen el poder en este país. Claro, vamos a ir a otra pausa. Regresamos porque me interesa eso que estás diciendo ahora, quería llegar a esa parte, o sea, quería que nos expusieras eso, porque efectivamente podemos hacer una reflexión sobre cómo las empresas generan empleos y a ver si generan empleos. El tema es que tendrían que ser empleos mejor pagados. En muchas de las situaciones es un negocio bastante provechoso para estas empresas y me imagino que con administraciones anteriores pues era muy jugoso porque pues me imagino que cedían todo, ¿no? Pero ya, regresando, hablamos de eso, Marx. No se vaya de acá, seguimos en escala de grises. Estamos de vuelta. Recuerdo que por allá del, no sé, creo que fue el año pasado, Zetzer, que representa a las industrias editoriales en México, algo así como la, como Consejo Nacional de Indexes. Ajá, sí. Decía, ¿no?, que les iban a quitar el 20% de, pues, de su negocio, de la ganancia, así lo dijo. Sí. Y luego veo todo este, toda esta sincronización en esta campaña que ya hablaremos en unos momentos de Ricardo Salinas Pliego y Teba Azteca, pero por ese lado, por el lado de las editoriales. Tú lo decías ahorita, realmente pareciera que es, pues, que imprimir o que tener una casa editorial es algo muy noble, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres hacer que los libros se distribuyan, que lleguen a todo el mundo. Pero cuando uno le rasca, se da cuenta que son empresas explotadoras, que los trabajadores, los obreros y obreras reciben un salario paupérrimo, que muchas veces se les pagaba un sobreprecio por sus servicios en algunos gobiernos, en algunas administraciones, ¿no?, incluso algunas administraciones locales. Entonces, yo por eso te preguntaba, ¿están dentro? Dices, hay que limpiar todavía. ¿La Conalitec en algún momento podría ser autosuficiente? ¿Podría en algún momento plantearse ella producir e imprimir todo lo que produce? Claro que sí, en su momento llegó a tener un gran porcentaje de la producción la Conalitec, pero... Porque ellos dicen que no, ya ves, ese es su discurso, ¿no? Sí, la Conalitec llegó a tener rotativas para acercarse, si no al 100%, si hablamos de una producción mayor del 60% de libros, en algunos momentos de la historia de la Conalitec. Pero, claro, eso no era negocio, ¿no? Entonces llegaron los gobiernos de cambio, llegaron en especial los panistas, y empezaron a desmantelar a la Conalitec, hacer que sus rotativas pararan. ¿Para qué? Para que se contrataran a las imprentas privadas, y que entonces el recurso se trasladara hacia allá, donde tuvieran mayores ganancias. O sea, hoy vemos mismos datos que Hugo Seltzer comparte sobre los beneficios de la Caniem en el año anterior. Estamos hablando que de la venta de materiales de educación en secundaria, que eso se los compraba a los estados, los estados compraban esos libros. Sí, sí, sí. Los libros de texto de las escuelas privadas, los libros de inglés, es decir, todos los materiales educativos de educación básica, o sea, hasta secundaria, hablamos que más del 60% de las ganancias que tienen, lo reciben de esos materiales. Cuando uno se pregunta, ¿por qué México no lee? ¿Por qué llegan estas pruebas, estas evaluaciones, y dicen México está en el lugar 65 de 77 que son en la OCDE? ¿Por qué México tiene estos hábitos tan bajos? Pues porque México se ha convertido en un negocio en cuestión de la lectura. Cuando uno ve de ese porcentaje, del 100% de ganancias, en cuestión de los hábitos de lectura placentera, esto que ellos tanto les gusta decir, que leer por placer es un gozo y que debemos de fomentarlo. Bueno, vamos a ver, de la comercialización de lecturas que buscan ese hecho placentero, ¿cuál es el porcentaje? Vemos que su porcentaje está en 2.7, casi 3% de sus ganancias. Si tanto les gusta leer por placer, ¿por qué no se convierte en el gran ingreso de la caniella? No, el gran ingreso son las ventas de libros. Y doy un dato más para que veamos este negocio redituable que teníamos. Cuando hablamos del libro que le vendían al Estado en cuestión de secundaria, hablamos que en promedio... ¿200 pesos cuánto más o menos? 40 pesos. 40 pesos le costaba al Estado y ellos llegaban a decir, si es muy barato, son solo 40 pesos. Cuando ese mismo libro, hecho en primaria por el Estado, cuesta 10 pesos la unidad. O sea, ahí vemos que son cuatro veces más. Claro. Pero bueno, digamos que aún así es un precio bajo, aunque por los números sabemos que podría por insumos, la hoja, la tinta, el transporte, la impresión por todos los insumos, podría ser todavía cuatro veces más barato. Pero dejemos ahí. Ese mismo libro vendido en escuelas privadas, el mismo, con un poco mejor de hoja, la pasta un poco más dura, ese mismo libro le sale a los padres de familia en más de 250 pesos la unidad. Ajá, sí. Yo tenía el dato más bien desde fuera, ¿verdad? Sí. 200 pesos más o menos lo que costaba. Entonces, ahí vemos, ¿por qué no leemos en México? Porque a la industria editorial no le conviene que México lea. Lo que le conviene es que el Estado y los padres de familia cautivos, porque cuando alguien, un padre de familia, lleva a sus hijos a la escuela privada, no tiene la oportunidad de decidir, yo no quiero estos libros o quiero estos otros. Está obligado, si quiere que su hijo se mantenga en esa escuela, comprar esos materiales. Imagínate, o sea, pensemos en otros negocios, ¿no? La Coca-Cola o Walmart, que tuvieras un público cautivo de que pase lo que pase, siempre te van a comprar tu producto, porque es cautivo. Bueno, pues eso estaba en materiales educativos. Los libros de texto, cuando uno ve cuáles son las editoriales, porque pensemos, las editoriales que hay en el país son un poco más de 200, las que están registradas en la Cañem. Y luego también hay españolas, ¿no? Acá en este negocio. Había conglomerados que se han tragado a las editoriales mexicanas. Y uno pensaría, bueno, pues estas 200 participan haciendo materiales, ¿no? No, no, no. Cuando uno ve los contratos que se llevaban en cuestión a los recursos estatales, vemos que cuatro eran las que se llevaban el 90% de esos contratos, que es Editorial SM, Conglomerado Español, Castillo, Conglomerado Español, Trillas y Santillana, que van para allá. Sí. Ok. Entonces, en algún punto, sí, la conalidad podría ser autosuficiente. Sí, sin duda. Si hubiera una inversión por parte del Estado, por tener una imprenta de Estado que evite estas fugas de dinero. Imagínate lo que significaría. Imagínate. Y piénsalo para los medios de comunicación. Ajá, sí. O sea, hoy, ¿cómo entiende uno que el Reforma, el Universal, pues tengan estos tirajes y hoy la gente ya no consume periódicos? Sí, claro. Es muy poca la gente que sigue consumiendo periódicos. Yo, personalmente, le tengo cierto amor, a pesar de mi edad, al periódico. A mí me gusta. Pero me doy cuenta que soy alguien, pues ya no común. Toda la gente lee el diario en la Internet. ¿Cómo entendemos entonces estos tirajes? Claro. Y ya cuando vemos que las imprentas que están, digamos, en la raíz forman parte de estos conglomerados, entendemos cómo pueden ellos amortizar la pérdida de un diario impreso a través de otros ingresos, como podría ser la venta de espacio para publicidad por parte del Estado o la compra de libros de texto por parte de su conglomerado, la venta hacia el Estado. Entonces, dicen, bueno, si vamos a pérdida en cuestión de nuestras revistas, como podría ser Nexos o podría ser Letras Libres o podría ser Reforma o el Universal, pero a través de este conglomerado que tenemos logramos amortizar esas deudas por medio de los espacios que le vendemos al Estado o los libros que le obligamos a tener, porque nosotros, a través de los medios de comunicación, vamos a generar la presión suficiente para que el Estado tenga que comprar esos libros y no otros, porque entonces generamos estas leyendas negras de decir, este material, este material es bueno, este material va y fomenta los hábitos de familia, mientras que este otro es comunista, este otro es satánico. Entonces, empiezo a satanizarlo y obligo al Estado que tenga que comprar estos materiales. Aquí, al final de cuentas, quiero que ojalá que nuestro auditorio que nos ve se dé cuenta que en realidad la discusión no partió del hecho pedagógico por parte de los medios de comunicación, sino por una cuestión económica. Lo que hay atrás son negocios que perdieron, maneras de amortizar las deudas de sus medios que por años se veían beneficiados por los contratos federales, y que hoy no saben cómo mantener esos grandes negocios y entonces tratan de mantener cautivo al Estado a través de amenazas. Yo sé que eres un hombre muy ocupado. Aguántanos otros dos bloques más, ¿sí? Vamos a ir a una pausa. Seguimos platicando con Marx. No se vaya de acá. Le tenemos que preguntar sobre Ricardo Salinas. Ya estábamos entrando en ese terreno. Volvemos. Tú dijiste algo y antes de iniciar el programa yo te hacía una reflexión. Me gustaría escuchar tu opinión porque luego ya nos microfonearon, nos maquillaron y ya no pudimos hablar. Dicen dentro de la campaña de los medios de comunicación, los libros son comunistas y como son comunistas, son malos. ¿Es malo el comunismo? ¡Qué pregunta! Y también habla de que en este país, a pesar de que los medios de comunicación nos han hablado de desarrollo y que íbamos hacia un primer mundo y que nuestra educación estaban apostando por la calidad educativa, ese era el eslogan del sexenio anterior, pues vemos cómo cuestiones básicas de ciencias políticas o de ciencias económicas, pues no se han entendido. El comunismo no es malo, así como tampoco el capitalismo es malo. Lo que son malos, o digamos desde ese juicio de valor que es completamente subjetivo, es los mecanismos que han hecho para la aplicación de estas teorías económicas y políticas. Entonces, dependiendo del momento histórico que hemos vivido, pues ha sido un reflejo el sistema económico de aquellas necesidades, hoy utilizan el comunismo trayendo como a la memoria toda esta leyenda negra que se hace en el siglo XX, desde mitades del siglo XX para tratar de frenar otro tipo de organización social. Exacto. Pero juzgarlo desde un juicio de valor de que es malo pensar diferente es una aberración, es completamente una tiranía, una cuestión de imposición, de un pensamiento único donde no hay más posibilidad de discusión más que la verdad que tengo yo como única, como certera, que es que este sistema económico es el único que puede favorecer a toda la población y que lo que hemos visto es que no es así, que las brechas que hay entre los más pobres y los más ricos años tras años se han ido acrecentando y es porque este sistema económico fomenta esto, al no estar regulado por un Estado y permitirle que a algún empresario se le ocurra hacer cualquier cosa para tratar de generar una plusvalía mayor, pues vemos este capitalismo voraz que acaba ya no solamente con el medio ambiente, sino con la humanidad, en donde hoy las diferencias que encontramos en la población son horrendas, entonces yo no lo veo como algo malo, yo creo que toda teoría económica que ayude a encontrar un bienestar en la comunidad debe de ser considerada y no creo que deba de estigmatizarse a nadie por pensar diferente, ni siquiera a ellos que creen en un capitalismo voraz, está bien, qué bueno que lo pienses, entonces creemos que hay un México diferente, un mejor México posible, pues sí, pero estás en todo tu derecho de creer que desde tu situación de poder, desde tus privilegios, así debería continuar México. Y es que luego olvidan que no se trata de buenos y de malos, sino de dineros, es economía, son números, y si el planteamiento del socialismo para transitar al comunismo, a ver, pues si no funcionó, vamos, no es que de cierta forma lo que tenemos como teoría ya no sirva, hay que buscar una aplicación adecuada, y claro, habrá quien no esté de acuerdo y está bien como tú dices, pero creo yo que elevarlo al sinónimo de es prácticamente vivir en el infierno, pues de pronto estaba viendo a McCarthy, este cazador de comunistas de los Estados Unidos en la televisión, cuando vi lo que dijo Javier La Torre, de pronto pensé, bueno, la Guerra Fría sigue estando presente, ¿qué está pasando? ¿no? viajamos en el tiempo, 37 mil millones más o menos de pesos de Ricardo Salinas pliego como deuda. Pero eso no se toca, claro que sí tiene que ver, o sea, esto que salga en los medios y guir, ya el mexicano no es tonto, el mexicano se da cuenta, los padres de familia se dan cuenta y dicen, a ver, esto debe haber algo más, esto de comunismo suena a película de los años 80, 70, esto debe de haber algo más, y sí, claro que hay algo más, y es una cuestión económica, el libro de texto era un negocio, y atrás de eso también está la necesidad de aquellos empresarios voraces de no querer regresar a su comunidad, al México, las cuestiones básicas, como es el pago de impuestos, entonces, ¿cómo hacemos para distraer la atención? En la época de Salinas se trabajó muchísimo esos procedimientos con estos intelectuales orgánicos y con aquellos medios de comunicación como fue Televisa, pues vamos a darle telenovelas, o ya la telenovela o estos programas de televisión no logran penetrar en la cultura nacional, porque el mexicano, pues a través de los medios de comunicación modernos de las redes sociales, pues se entera de otra manera, consume la información de otra manera, y dijeron, bueno, pues hay que distraer la atención, y ¿por qué no nos generamos una telenovela real donde haya buenos y malos, donde haya comunistas y héroes patrióticos que envueltos con banderas norteamericanas en favor del progreso? Y ahí están en su telenovela, ¿no?, planteando el virus del comunismo, ¿no? Entonces, en algunos casos suena ridículo, pero es esa necesidad de mantener un sistema de privilegios con una fantasía, lo que sea, con tal de que esto dure un día más, una semana más, un mes más, que logremos tener los privilegios un poco más, ya están hasta ese grado. Saben que tienen los días contados, que tendrán que pagar sus impuestos, que tendrán que cambiar la educación, que dejará de ser un negocio, pero si ellos logran que un ciclo escolar más se mantenga como un negocio, siguen siendo ganancias. Entonces, están tratando de mantener su poder el tiempo que sea posible. ¿Obrador politiza o polariza? Y te pregunto esto, no solo porque creo que eres alguien inteligente que puede darnos una explicación o una respuesta más bien inteligente, sino porque considero que cabe la pregunta hablando de los libros de texto. ¿Politiza o polariza? No, politiza. Y es una necesidad que tiene nuestra comunidad. Por sexenios, por sexenios, se nos planteó la idea de que los políticos, la política se hacía con políticos. Y el ciudadano, como una masa pasiva, debía de esperar a que los ilustrados, desde este despotismo, decidieran cuál es el rumbo del país, porque ellos son los que sabían. Se habían formado en las universidades norteamericanas, se habían formado en Chicago, y venían con todas estas ideas de lo que implicaba el liberalismo económico a implantarlos en este pueblo, en este pueblo ignorante que debía seguir a ojos cerrados las decisiones de estos grandes intelectuales o estos grandes políticos. Para no regresar a ese México, ese México de imposición, ese México de persecución, de aquel que pensaba diferente, era perseguido por estos capitalistas voraces que veían cómo lograr que el Estado rindiera todas las conquistas sociales que se habían hecho desde la revolución hasta mediados del siglo XX, pues bueno, para no regresar a ese México, la gente debe darse cuenta que no, la política no la hacen los políticos, la política la hacemos todos, con las decisiones en el día a día, y para eso necesitamos una visión activa, no podemos estar pasivos esperando a que un déspota ilustrado venga a decirme cuál es el México que él cree que le va a generar mayores beneficios. ¿Por qué Marx Arriaga genera tanta reacción negativa? No sé si odio, pero ¿por qué les pesa tanto a algunos opinólogos, a algunos comentócratas, a algunos opositores, la figura? Siempre están descalificándote. No sabe, cree que sabe de los libros de texto, pero nunca estudió pedagogía, nunca ha estado frente a grupo, desde eso así hasta decir, vive en su burbuja de revolución, sube fotografías a su Twitter de Lucio Cabañas, y siempre está como en esa constante, a ver, digo, yo la primera vez que escuché que mencionaron tu nombre fue en la hora de opinar, hace un año y medio, dos años, y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y no era tan constante como ahora, obviamente, por el tema de los libros, pero yo digo, ¿por qué? O sea, mi duda, a ver si tú puedes aclarármela, es, ¿qué pasa? ¿Crees que hay ahí algo detrás porque justamente estás en esta área? ¿Crees que tiene que ver con un tema ideológico? ¿Crees que es algo personal? Yo no sé, a lo mejor a Leo Zuckerman algún día te lo topaste en la calle y no le quisiste, no sé, ayudar a recoger su maletín, no sé, regresando a la pausa me lo respondes, ¿vale, Marx? Y ya, es el último bloque, lamentablemente, concluimos regresando. No se vayan de acá, estos son, estos es Cala de Gris. Estamos de vuelta. Y sí, me iba a confundir en el nombre del programa, pero no es porque no le tenga cariño, ni aprecio, ni le ponga atención. A veces uno trae la cabeza en tantas partes y, bueno, hoy, hoy está aquí con Marx. Te decía, ¿por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué esa campaña en contra de Marx? Esto tal vez suene arrogante, ¿no? Porque tampoco no me lo cuestiono mucho. Esto que decías de Leo Zuckerman, no, nunca me lo he topado, tampoco no me he topado a todos estos opinadores que hay en el país, que se han ido de manera feroz en esta campaña negra, en esta campaña de odio. Incluso algunos que se decían aliados, ¿eh? Sí, sí, es interesante el fenómeno porque yo no soy casta. O sea, yo no vengo de una familia adinerada o de una familia de izquierda, aunque estuviera no adinerada, pero desde las luchas sociales. Entonces, no vengo de la casta de la derecha, pero tampoco de la casta de la izquierda. Entonces, creo que ese es el miedo que puede haber en los sujetos como nosotros, que al no venir de la casta somos un peligro para ellos, porque en estas hegemonías, en este liberalismo, en este despotismo ilustrado, ellos se asumían superiores a aquel pueblo común, aquel hijo de obrero de Comisión Federal de Electricidad, nieto de un campesino. Un ejemplo, Córdoba-Vianelo, por ejemplo. Efectivamente. Vengo de un gran, o sea, vengo de un seno de izquierda, pero reconocido, ¿no? De la cúpula, en teoría. Entonces, yo sí sé cómo es la izquierda, ¿no? Y aquí, en este caso, pues ellos cuando, primero el choque de tener que hablar de tú a tú, cuando uno debería de estar como una subalternidad, mirando para arriba o mirando para abajo, escuchando la opinión que ellos tienen, porque son los que saben. Y cuando los enfrentas de tú a tú, desde un plano horizontal, y les das argumentos de por qué las cosas, desde tu perspectiva, desde tu territorio, están mal, y cómo se deberían cambiar con acciones transformadoras, ellos entran en crisis. Hoy vivimos en un México que está transformándose, y que hubieran sido actores fundamentales en esta transformación, si hubieran querido afirmar el hombro. Pero no, están desde sus mullidos sillones, sentados, observando, juzgándolo todo, mientras que otros nos levantamos todos los días, a las tres, cuatro de la mañana, y vamos a transformar este país, aunque no les guste. ¿Cuánto tiempo duran estos libros de texto? ¿Son los que se van a quedar durante muchos años? ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Se van a corregir? ¿Va a haber algunos cambios? ¿Van a ver cómo avanzan? ¿Qué? Eso solo el magisterio lo dirá. El magisterio será aquí la pieza clave, porque ellos son los responsables de la educación en cada una de las aulas, y ellos son los profesionales de ello. Entonces, ellos tendrán que evaluar, en especial en este ciclo escolar, los contenidos, el abordaje de esos contenidos, el paradigma educativo que se está proponiendo la nueva escuela mexicana, y el modelo educativo. Si ellos, al final del año, creen que esta herramienta sirve para formar, hacer una formación del estudiante de una mejor manera, continuarán. El día que no, tomarán las calles y terminarán con esta aventura del libro de texto, y se crearán otros. Entonces, creo que será responsabilidad del magisterio saber cuál va a ser la vida de estos materiales. Son los únicos que pueden tener ese pulso. ¿Cómo lo recibieron los profesores, los libros? Bien. Yo trato, soy maestro, inicié en secundaria, y tengo todavía, ya no doy clases en secundaria, ahora doy clases universitarias, formo a formadores, pero en líneas generales, bien, acabo de estar en Los Reyes, aquí en Michoacán, en una jornada de, 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 del maestro popular. No, 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 de la formación que tienen antes. El educador popular. El educador popular, gracias, se me iba el nombre. Entonces, estuve allá con ellos, este, platicamos sobre los libros, les gustaron, entonces yo me siento contento porque en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, donde los grupos magisteriales han sido muy combativos y han hecho una postura crítica, todas las políticas educativas en sexenios anteriores, pues era la prueba de fuego, ir a lugares donde todavía las escuelas integrales tienen su funcionamiento, ver cómo veían estos materiales y el magisterio los vio, los evaluó, les gustó y pues al parecer los van a utilizar. Tendrán que pasar más semanas a que el magisterio lea los 91 libros, analice las más de 20 mil hojas que implican esos 91 libros y vean, este, la pertinencia que tiene la propuesta sobre, sobre, digamos que las áreas de oportunidad, aunque les duela, las áreas de oportunidad que tienen los libros, todos los libros lo tienen, todas las teorías lo tienen. No hay un libro acabado y este libro, si el magisterio lo solicita, tendrá una segunda edición y en esa segunda edición se solventarán todas las áreas de oportunidad que sean reales, porque hay que decir también en los medios se maneja mucha calumnia, mucha cosa, muchos elementos que no están en los libros de texto, que vienen de otros materiales, o que vienen de copias que no son las que llegaron a las manos de los niños, donde solamente eran borradores. Claro, para terminar, Marx se queda a cerrar el sexenio en la dirección, Marx se ve ayudando desde el poder legislativo, ¿desde dónde? Yo soy maestro, soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, vine aquí por un encargo, le prometí a nuestro presidente que daría mi alma en ello, que empeñaría todo mi esfuerzo, y ahí está. Si mi presidente necesita que lo apoye en otro encargo, yo lo haré con mucho, mucho gusto. Pero lo mío, mi lugar está en las aulas formando a formadores, a maestros en literatura, entonces yo no me veo, o sea, yo me veo en la docencia, con los maestros luchando por tratar de que esto se mantenga, y si la 4T, si nuestro presidente cree que necesita un encargo, y cree que puedo funcionar como un soldado para esta transformación, ahí estaré. Sí, tomando en cuenta que el siguiente año hay cambio, presidente o presidenta, quiero respetar a las compañeras, porque si no me van a decir, oye, yo sé que tú hablas de este sexenio de ahora, pero bueno, veamos hacia el futuro, Marx, ¿cuántos años tienes? Tengo 42 años. ¿Estás joven? Sí, ¿será? Sí, bueno, yo creo, digo yo, soy más joven, pero creo que para estos encargos, todavía, todavía, te doy, te doy, te digo una palabra, y me respondes lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Morena. Utopía. Andrés Manuel López Obrador. Líder. Santiago Kril. Corrupción. Xochitl Galvez. Hipercorrupción. Noroña. Utopía. Utopía. Adán. Amigo. Marcelo. Marcelo. Figura. Clave. Líder. Siento feo, pero Manuel Velasco. Siento feo no incluirlo, pero... Joven. Alfredo Ramírez Bedoya. Sueño. Sí, gracias, Marx, por haber estado en el sistema de Michoacán, de Radio y Televisión, por regalarme esta entrevista, creo que estuvo muy buena, fue esclarecedora, y considero que debemos, no porque no lo hagas, me refiero en general, debemos de hablar más, hay que hablar más sobre esto, porque... Sí, hay que hablar más. Porque el debate es lo que considero que nos dará luz como sociedad, y podrá desmitificar algunas cosas, y podrá comprobar otras. Vamos con los libros de texto. Sí, gracias, Marx, gracias por habernos visto, se acabó el tiempo, ojalá tuviéramos más tiempo para preguntarle más cosas, pero sí, ya vio, Marx es marxista, y también es un funcionario comprometido con la Cuarta Transformación, y con el bien de la sociedad. Muchas gracias por habernos visto, soy Benjamín Mendoza, nos vemos en otra emisión más de Escala de Grises. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó